No, bueno, a ver, sin entrar en temas puntuales, por una cuestión de prolijidad, se ha comenzado el trasplaso, se están viendo temas de cómo funciona el Ministerio de Salud, cuál es la normativa que es pertinente al Ministerio y que, por supuesto, sirve para atender una problemática como la de un Ministerio de Salud con las particularidades que tienen, es decir, la ley de emergencia, cuándo se usa y cuándo no se usa, presupuestarios, temas operativos, ¿no es cierto?, llega a fin de año, en fin de año normalmente hay servicios que llegan a su fin y que, bueno, por supuesto hay que hacer procesos para elegir proveedores nuevos, someter a competencia, la situación, por supuesto, que nada sencilla a la que le toca transitar el país que, por supuesto, impacta en la operatoria de cualquier salida, en este caso, en el Ministerio de Salud. Guillermo, en la reunión que han tenido, ¿está quién va a ser el próximo ministro o fueron parte del equipo técnico de él? Sí, vino un ratito quien fue anunciado como próximo ministro de Salud y, bueno, después quedamos con un equipo técnico que, bueno, relacionado a la problemática que me toca a mí y, bueno, con eso hemos tenido una reunión bastante profesional, diría, le hemos dedicado tres horas a ir viendo distintos temas relativos a la Secretaría Administrativa, ¿no?, por supuesto. Bien, entiendo, bien. ¿Ha sido solo en ese aspecto o de todo el Ministerio la reunión? Mira, cada secretaría va teniendo las reuniones pertinentes con los secretarios de reemplazo. En el caso de mi área todavía no hay definido y, bueno, habiendo un equipo, en definitiva, de los que trabajan con la nueva gente que va a agotar y con ellos estamos haciendo un traspaso. Más información del ámbito de la salud.